saludos y bienvenidos a mi canal mi nombre es John Alicea si no te has suscrito a este canal suscríbete y dale a la campanita para que te aparezca todo nuestro contenido hoy estamos de celebración claro que si porque llegamos a los 20 mil suscriptores muchísimas gracias a todos los que son parte de esta familia estamos creciendo estamos haciendo contenido estamos haciendo uniones porque hasta uniones estamos haciendo así que muchas gracias por ser parte de esta familia de John Alicea TV ahora se activa se activa la nueva como es la nueva meta de llegar a los 25 mil suscriptores ustedes saben que esto vamos pasito a pasito suave suavecito así que gracias a todos y vamos ahora por esa meta de los 25 mil suscriptores pero hoy vengo con esa ceremonia de imposición de bandas del Mr. Erk 2023 dificilísimo de encontrar el contenido así que por favor den like suscríbanse porque ellos no hacen estas transmisiones así que tuve que buscar una a una traje más de 70 candidatas y al final les voy a decir cuáles son esas candidatas que me llamaron la atención que fueron 16 candidatas las que me llamaron la atención también hubo unos cumpleaños hoy mirenlo ahí celebraron celebraron algunas de las chicas que parece que estaban cumpliendo este mes Vietnam, England, Serbia, algunas candidatas que estaban cumpliendo años me gustó ese detalle y estoy con cafecito en mano mi gente así que me pareció eso muy bien que celebraran a las chicas en su cumpleaños y comenzamos con Estados Unidos quien fue un poco transparente el cabello un poco rizo parece que todavía unas libritas de más la chica de USA para el prototipo mismo aunque ahora se acepta de todo no Canadá que aunque ustedes no lo crean a mí me fascinó ese outfit me llamó muchísimo la atención el color verde es el color del Miss Earth así que a mí me encantó no sé yo soy así hay algunos looks que me encantan así ahí estamos viendo a Colombia que el traje me fascinó como en hilo en una parte termina con unos hilos guindando en otro lado es como un relieve de verdad que está bellísimo ellas se tenían que poner ese gorro que parece que pues algo cultural en Vietnam porque ya lo hemos visto en otras ocasiones recuerden que este año están en Vietnam ahí estamos viendo entiendo que es Myanmar o Malasia les digo rápidamente Malasia quien estaba de blanco me gustó bastante la chica de Malasia da like estás dando like mira cuánta gente hay suscrita online y cuántos likes Belgium a mí me fascinó mi gente hay algunos países que yo los digo en inglés no es porque no sepa cómo se dice en español porque sé que me lo dejan en los comentarios pero Belgium me encanta amé ese look otro look que me fascinó fue el de Venezuela llamó mucho la atención ya que muchas utilizaron obviamente el verde y ese traje llama mucho y ella y su look sin el flequillo me encanta qué les parece Venezuela me encantó a mí me encantó ese outfit divino ahí tenemos a Brasil quien estaba de rojo también llamando la atención es una de las favoritas de la competencia tenganlo claro oye vieron que tengo ya navidad en el fondo no digo hay dos Santa Claus del like Brasil divina una chica hermosa hoy les recuerdo que vengo en la noche ahí también de South Africa con el Miss Intercontinental que también tuvo su imposición de banda sí pero vamos a ver un resumen de todo lo que ha pasado es difícil buscar el contenido pero hoy estaré todo el día en eso South Africa aunque es una de las favoritas no me encantó tanto el look Indonesia Indonesia que creo que es esta candidata me pareció demasiado para un ese traje para algo de día exacto Indonesia algo de día como que no me no me encantó no chicas no es que esté mal pero creo que pues no sé lo de abajo con lo de arriba no me pega el traje Vietnam sí que es la casa la casa que quiero decir pues porque están celebrándolo allá me gustó el traje me gustó ella su arreglo cómo se vio así que Vietnam la tengo dentro de mis favoritas ya me estoy adelantando pero al final les voy a decir cuáles son esas 16 favoritas las niñas hay algunas que van a ver un poco más de video porque pues ellas lo editaron de esa forma en sus redes sociales y dije porque voy a cortarle esas partes porque no las podemos ver un poco más así que ahí estamos viendo a Vietnam aquí tengo a ver gana que estaba té negro no me mato el lado ven que hay unos videitos más largos ahí la podemos ver ahí junto a Australia Kazajistán a mí me fascinó hasta que vi que se le veía como que que se queja a propósito pero que se le ve el panty eso a mí no me agrada tanto si tuviese querido que que se viera color piel todo y la tenía en mi favorita pero eso no sé para el Miss Earth lo encuentro un poco fuerte pero eso soy yo Australia que esta chica pues este año no me encanta pero un outfit bastante bien un outfit safe Filipinas me encantó me parece un traje adecuado aunque también podemos ver casi el panty como es de todos del mismo color se camuflajea no molesta se ve divina bella Belarus que bueno mi gente me gustó Bielorrusia perdón porque hay gente que se ofende pero le voy a decir Belarus me gusta más Belarus me gustó ella me gustó el brazo estuvo bien ahí estamos viendo a por esta chica que estuve a punto de tener las favoritas Nepal pero hubiese querido que lo de a los lados no fuera tan que se moviera tanto y que solamente fuera un lado no los dos por eso no la tuve entre las favoritas pero bastante bien bastante bien ella se lució estamos viendo a Poland que me pareció demasiado atrevido el traje pero la chica es linda muy linda aquí vemos a Cambodia me gustó el traje quizás demasiada tela al frente pero bien Cambodia me parece que puede ser una de las que esté clasificando también este aquí vemos a no sé ni cuál es Myanmar no sé me pasó desapercibida England quien yo había dicho que era de mis favoritas al inicio pero ya no tanto no me parece que sea una mala chica pero no la tengo dentro de de mis 10 favoritas aquí tenemos Albania quien pues no sé si el traje es tan adecuado tampoco pero saben que Albania siempre son bastante sexy y demás aquí tenemos aquí tenemos a Thailand o Tailandia de negro no me desagradó pero tampoco dije la quiero tener en las favoritas de hoy aunque sí la tengo en mi top me parece una chica que va a estar clasificando muy simpática la veo dentro del top pero hoy no ahí estamos viendo a Liberia sí Liberia que me parece un look fresco me parece bien esa era la chica de Malasia van a ver algunas que se repiten porque después encontré mejores videos y no los iba a borrar hay gente mucho contenido Chile de las mejores me encantó como quedó el traje con la banda era como que todo estaba combinado ella se ve hermosa el cabello recogido a ella le queda excelente todo me encantó de Chile muy muy bien en su presentación Namibia un traje demasiado común pero para su color de piel pues resalta Cuba me gustó el color estaba bien solamente una parte sin exagerar demasiado hubiese querido que fuera mejor en el otro lado porque ahí le quedaba en la cinta pero me gustó Cuba ojo de las que me gustó Grease entre que sí que no demasiado sensual o una abajo pero igual la idea iba bien quizás lo de las caderas no se lo hubiese dejado abierto pero pero lo demás me gustó den like que están haciendo que no están dando like mira la gente que está online y mira cuántos like me ayuda mucho me ayuda a que lo recomiende y más que ahora no hay tanta gente conectada viendo contenido así que lo necesito mucho esta es la chica de Nigeria ahí vemos a Pakistán quien yo creo que demasiado printer demasiada tela la hizo ver creo que está pequeña aún así estamos viendo mucho a Pakistán competir en los certámenes de belleza lo cual es muy bonito en mis universos clasificaron recientemente ahora pasamos con laos estuve así de tenerla en la favorita de look porque me parece un look bastante adecuado el color me gustó ahora ella es como que se me queda poquita debió rockearme más ese look pero el look sin ella no me gustó pero su look sí vamos a decir así Paraguay excelente color ese color le viene muy bien a ella todas como se fueron de verde ella yo creo que resaltó bien Paraguay ahí vemos de ladito a esos de Netherlands si no me equivoco contenido eso es correcto bien poco casual para la ocasión pero bien Puerto Rico que me gustó tiene el traje corto pero no demasiado no es demasiado atrevida se ve hermosa el cabello lo tenía bonito el color le fue bien con la banda Puerto Rico muy linda de las mejores también en la noche de hoy en la noche del sash o el día mejor dicho y ahí vemos con una fanática que le llevo una foto de ella para que la autografiara Puerto Rico es muy cercana con la gente ahí vemos a Perú que me fascinó el color quizás la rosa o el bueno la flor de al frente un poquito más pequeña hubiese sido perfecta pero ella bien mantiene su cabello rizo al igual que la que estamos viendo ahora que es México quien también me gustó díganme loco pero me gustó de los looks más diferentes mantiene su rizo ella a mí me gusta Ucrania también me pareció bonita me gustó se vio elegante no sé díganme ustedes de Madagascar solamente encontramos fotos hay algunas que solamente encontramos fotos República Dominicana excelente un verde que nadie utilizó igual que Venezuela llevaron los flequillos pero miren se ve elegante una mujer alta República está dentro de las que también me gustó mucho bella qué linda es ella la amo de mis favoritas Argentina también hubiese querido que el traje fuera más ajustado porque ella bastante delgadita entonces qué sé yo darle un poco de figura a su cuerpo pero linda también Panamá no ha llegado pero no quiero que la olviden a Nicole Castillero así que traje algunas fotitos porque creo que va a ser una chica que va a dar la batalla en la competencia pero cuando llegue ya veremos también Bolivia que ya arrancó pero no ha llegado otra que no la vimos pero miren colocó eso en su historia fue la chica de Honduras que quiero que también la vean porque no la vi en el Satch Ceremony parece que llegó después y le dieron su banda y no ha puesto más nada pero es una chica que me parece que va a estar fuerte también Honduras así que ojito con ella que todavía no han puesto contenido pero son fuertes candidatas ahí estamos viendo a Trinidad y Tobago que el traje bastante bien pero creo que muy oscuro para su tono de piel como que se me perdió un poco ella pero es una chica bastante carismática ¿no? Rusia me gustó miren la sencillez pero la tela tan linda le combinaba con la con la con la banda ella su cabello linda linda Rusia me gustó ay déjeme darle para atrás porque aquí Ecuador está cantando y quiero que un pedacito de esto ahí estamos viendo Rusia pero viene ahora Ecuador den like den like vamos like por favor like Ecuador que encontré ese video antes pero no de cuando le dieron la cinta pero miren sí que encontré fotos y ya la escucharon cantar es una chica talentosa me gustó como se vio en la entrega de cintas y esto fue otra foto que encontré después parece que ya se había cambiado con su cinta ahí vemos a Portugal quien estuve dudando pero no me gustó tanto lo amarrado de acá al lado pero bonita me parece que es una chica que puede clasificar aquí vemos Bangladesh bastante bien una chica que pues se ve como teen pero bien haití no encontré video pero ahí está el outfit me gusta norway igual me gustó el traje bastante simple pero muy bonito y Francia es una linda chica así que podría estar clasificando ahí estamos viendo a Wells no me gustó el cabello se le notan las extensiones como que no ni el outfit tanto no la tengo dentro de las favoritas de hoy y mira que me gustaron muchas ahí vemos a Bulgaria bien pero no me mato esto fue lo único que encontré de New Zealand y de Zimbabue bien corto tuve que ponerlo hasta en cámara lenta para que lo podían apreciar un poco y pues esa foto de New Zealand ahí estamos pidiendo Serbia no me encantó el cabello con el traje no sé no me da reina ella es alta pero como que no me da reina ahí tenemos a Singapur me gusta la outfit ella no no tanto ahora pasamos con South Sedan quien fue de negro es altísima esta niña pero el outfit no me encantó no no es de mis favoritas ahí tenemos a Mauricio eso es así es bonita la niña no la había visto bien bonita de rostro ahí tenemos esos países Bosnia and Herzegovia Herzegovina Herzegovina a Slovenia que no segura ni matándome ni me parece desagradable el maquillaje no me gustó tanto pero el corte de la pierna sí me parece interesante España me parece que un traje adecuado bien no me mata pero bien US Virgin Island que bueno no la veo en competencia así con una candidata fuerte pero quién sabe mi gente no subestimos a nadie ahí vemos a Romania el traje no me gustó tanto no sé parece como una cortina no sé Romania a Rusia ya la habíamos visto pero este videote así de frente ya les dije que se repetían algunas pero no no son muchas las que se repiten muy bella la realidad Sri Lanka muchas optaron por negro ¿verdad? pero ese traje no me dice nada ella tampoco la veo tan fuerte de competencia República chica que es una buena candidata pero el traje no me encantó para la ocasión pudo haber sido mejor su cabello también pudo haber sido mejor ahora no está mal la veo dentro de las que pueden clasificar pero en la posición de banda pues bastante bien ahí tenemos a Belize que esta chica es que lo que pasa es que la veo muy teen la veo como para un teen algo no la veo como una reina así de Grand Slam aquí tenemos Armenia que no me gustó ese traje lo veo muy Drácula muy Halloween no sé no está entallado no sé Armenia etiopía eso fue lo que encontramos se me parece de momento a la chica de España del mismo universo pero más bonita la chica de España del mismo universo y tenemos a England que es una chica linda pero se me pierde a veces Francia que ya ustedes la habían visto previo una linda chica bella India eso fue lo único que encontré no encontré videos de ella ahora sí vamos a las 16 que me gustaron Perú como les dije me gustó lo que hubiese quitado un poco lo de al frente del traje que me molestó pero sí la tengo como esa 16 dentro de las chicas que me gustaron las resalto puesto número 15 tengo a la bellísima Cuba les dije que me gustó que me gustó el traje que me gustó ella como candidata me sorprende así que vamos a ver Cuba le ha ido bastante bien en el Miss Earth puesto número 15 para la bellísima Cuba déjenme sus comentarios ahí si les gusta también Cuba por lo menos en presentación ahí estamos viendo a Belarus me parece un traje muy adecuado fina su cabello recogido ella no tiene mucho volumen de cabello así que puesto número 14 ahí tenemos a Belarus puesto número 13 la están viendo es Paraguay el color estuvo atinado ella se ve con mucho corte de reina así que la tengo ahí a Paraguay puesto número 13 en solamente esto es en la Sash Ceremony y en puesto número 12 como les dije en México me pareció de las pocas que tenían trajes distintos su cabello lo mantiene rizo muy natural muy Miss Earth así que me gustó lo que vi en México puesto número 12 una que salió varias veces ahora la van a ver esa Rusia que me gustó mucho me parece un traje sencillo pero qué lindo a veces lo sencillo es más así que Rusia la tengo dentro de esas 16 que me gustaron ahora vamos a esas 10 que más me gustaron y no lo van a creer con la no puesto número 10 pero mi gente a veces yo tengo gustos así y es la chica de Canadá a mí me gustó el outfit me gustó ahora se está utilizando mucho eso en la cabeza el color su simpatía así que Canadá en el puesto número 10 puesto número 9 tengo a la bellísima República Dominicana como les mencioné el verde de ella fue diferente ella tiene mucho porte de reina un gran rostrazo se ve muy latina el traje estaba precioso así que puesto número 9 República Dominicana excelente como lo está haciendo Dominicana ahora en el puesto número 8 tengo a Vietnam me parece que sí un traje adecuado bastante bien el color estuvo bien su arreglo estuvo bien es la casa se llevó los aplausos en el lugar adecuada puesto número 8 las 7 que vienen ahora para mí son top 5 todas pero estoy poniéndole un orden para que ustedes se motiven a estar aquí viendo y vean mis apreciaciones y vayamos viendo cuáles son esas candidatas que me parecen a mí y ustedes me dirán en los comentarios si están dentro de estas 16 las que ustedes ven fuertes aunque hay más pero estas son solamente de 13 de la Sash Ceremonia por su por supuesto en el puesto número 7 tengo a Brasil hubiese querido que no fuera un traje tan típico pero a la misma veía llena el lugar el cabello el color se vio máxima bien a mí me gustó mucho Brasil y ahí estamos viendo el puesto número 6 tengo a Puerto Rico a veces menos es más y así fue como trabajó la chica me gusta mucho esa doble falda no sé cómo se le llama doble tiro no sé de ella su cabello su rostro su maquillaje divina la chica de Puerto Rico puesto número 6 de Sash Ceremony y me gusta esto como mencioné anteriormente cercana con la gente y este no es el único video donde ella se ve muy cercana excelente Puerto Rico la puesto número 5 Colombia mi gente ese traje es divino eso se ve de hilo eso se ve hecho pero a mano eso se ve precioso su look así cabello recogido de los mejores rostros me encantó como se vio Colombia puesto número 5 en Sash Ceremony ahora en el puesto número 4 ya ustedes deben imaginarse que viene por ahí y es Venezuela excelente llamó la atención igual que Paraguay el color fue llamativo su cabello igual que Colombia recogido es espléndida miren como se ve ahí ella de las que resaltan vimos muchas ahí que las dos que están poniendo la cinta se veían más espectaculares que las mismas reinas y aquí estamos viendo a una Venezuela impactante puesto número 4 atinadísima en su outfit en el puesto número 3 tengo a digo la casa pero es la casa porque el Miss Earth es de Filipinas Filipinas lo hizo excelente como les dije atinadísimo el traje ella se ve espectacular se ve linda miren ahí tirando guiñada lo hizo excelente puesto número 2 casi casi la tuve de ganadora Chile qué bella es esta niña qué bello traje qué simpatía otro de los rostros que me encantan así que una Chile probable top 5 y cuidado si se pueda coronar pero la más que me gustó en outfit fue Belgium mi gente ese outfit quizás ella no pero el outfit de ella me fascinó para el día el color el corte las sombreras su recogido ella no la veo quizás dentro de un top 5 pero yo le estoy dando mis apreciaciones diarias de cada ceremonia de cada día y Belgium me gustó así que esas fueron las 16 que más me gustaron quizás el orden puede variar mi gente esto es un juego las chicas ya están empezando a destacar bastante así que vamos a estar siguiendo el Miss Earth hoy en la noche vengo con el resumen del Miss Intercontinental todo lo que he visto sash ceremony quienes van destacando así que déjenme aquí en los comentarios cuáles son sus favoritas ya le diste like vamos a ver si suben 20 likes más de lo que hay miren a ver a ver si Chely está por ahí y me dice si está contando los likes están subiendo deben subir más ya subieron bastante bueno mi gente eso fue todo por hoy bueno por hoy de día ya saben que vengo ya mismo con el Miss Intercontinental así que déjame tu comentario nos vemos en la próxima y recuerda que mi nombre lo es John Alicea chao